Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. Muy buenos días ya, compañeras y compañeros legisladores. Hoy quiero aprovechar, venir a esta tribuna, para reconocer al gobierno federal. Quiero reconocerlo porque ha generado igualdad en nuestro país. El desabasto de medicamentos es parejo. La canasta básica, pues todos la pagamos igual y está por los cielos. La falta de vacunas es para todas y para todos. La crisis económica la padecemos norte, sur, centro, en todo el país. Y qué decir de los caminos y las carreteras destrozados en cada uno de los municipios que representamos, todos los que estamos sentados en esta Cámara de Diputados. Felicidades, han logrado la igualdad en nuestro país. Muchas felicidades. Para los temas que realmente benefician a todas y todos los mexicanos, ahí sí no hay ingresos. Nunca alcanzan. Para salud, para educación, para conservación y mantenimiento de carreteras. No hay, no alcanza. Por ello, permítanme comentarles rápidamente que desde la Comisión de Infraestructura coincidimos en la importancia de trabajar en un mecanismo que permitiera garantizar recursos para que nuestros municipios tuvieran cómo tener más obra, cómo poder tener este mantenimiento de carreteras, este mantenimiento de vialidades que, pues, sabemos que no existe. Hoy nuestros municipios están esperando que cada uno de nosotros, sus diputados federales, les ayuden con el presupuesto que no les llega. No importa el partido, no importa el color, no les llega. Y no les llega porque no son la refinería de Dos Bocas, porque no son el Tren Maya y porque no son el AIFA. No necesitamos más que transitar cada uno de nuestros municipios para verlo. La reserva que presento tiene que ver con este acuerdo en el que coincidimos todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Infraestructura, para generar un ingreso equivalente a 13 mil 116 millones de pesos al incrementar un dólar a la estimación del precio de barril crudo de exportación. Ingreso que se destinaría para crear el Fondo Nacional de Obras, con el cual se podría finalmente incluir proyectos de mantenimiento y construcción de infraestructura carretera exclusivamente para nuestros municipios. Compañeras y compañeros, hoy con mucha tristeza pensé que varios, empezando por el grupo parlamentario del PT, ya hubieran presentado a estas alturas la reserva. Sin embargo, al no hacerlo, yo aquí estoy para presentarla. Y confío en que la puedan aceptar las necesidades de nuestros municipios, las necesidades de nuestros presidentes municipales. Insisto, sin importar el color de nuestros presidentes municipales. No necesitamos explicarla, se nota, transitamos cada una de esas vialidades, cada una de esas carreteras. Hoy de verdad les pido que se vea el compromiso que tienen con ellos. Y hoy, por qué no, en esta ley de ingresos, en esta proyección tan optimista, pues seamos optimistas y pongámosle un dólar más a la estimación del precio del barril, que esperamos grandes resultados para el próximo año, que no. Muchísimas gracias, presidente, y es cuanto.